Y muy bien, sean bienvenidos a la siguiente edición de Frambo, el juego que causa pesadillas a todos. Continuamos donde lo dejamos, en el episodio anterior, que según íbamos a matar esa cosa. Hola árbol, vamos a buscar, se supone que aquí debería utilizar mi pan. A ver, si usan aquí las fíldoras. La dama de blanco. La dama de blanco. Tal vez me ayude. Así que tengo que encontrar el peine de estos, de estos mensos. ¿Qué clase de pájaro eres tú? Podría intentar abrirlo y ver qué hay dentro. No puedo mover la tapa, está atascada. Vaya suerte la mía. Podemos usar el hacha. Ok, 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 no te acerques. Qué fiasco, aquí no hay ningún agujero. No te acerques. Señal. Haz una entrada. Ah, espera, espera. Ay, mierda. ¿Y si lo hacemos otra vez? Ok. ¿Qué es esto? Oh, una pluma. Cosquillas, cosquillas. Me la quedaré, me gusta. Me gusta. Creo que tengo una idea. Quita los pills. Si le hacemos cosquillas a esta cosita. Ah, no funcionará. A ver, cortamos el árbol. Ah, no funcionará. ¿Cómo que no? Es un hacha. Me acordé de algo gracioso. Me suena ser el anani. Que tenía un perro. Ah, la del mago de Oz, ¿no? Una chica de zapatos rojos que tenía un perro. Es la historia del mago de Oz. Tiene que estar bien. Tener un sitio tan acogedor. El osito. Querido. Tu brazo no está. Suerte que no está sangrando. Señor Medianoche, ¿está ahí dentro? Vamos a averiguarlo. Nada, por supuesto. ¿En qué estaba pensando? Parece una puerta. Pone Jantz y no tengo ni idea de qué es eso. Ok. Ok. Se fue una dama de blanco. Ah. Ah, creo que... A ver. El letrero decía... Haz una entrada. Tal es para eso me esté la puerta. ¿Hiciste el crayón? ¿Hiciste el crayón? ¡Hiciste el crayón? ¿Qué pasa? No. ¡Suscríbete! ¡Hiciste el crayón! ¡Hiciste la puerta! ¡Hiciste la puerta! ¡Hiciste la puerta! ¡Hiciste! Oh, ya Cosquillas, cosquillas Oh, el peligro es enorme Enorme Señor, despierte Creo que a la escarabaja no le gusta la idea de ser asesinado Oh, ya veo Pero eso es completamente normal, ¿no? Sí, pero ¿qué hago entonces? Tienes que darle unos Arándanos especiales Arándanos azules Ya veo, pero ¿dónde encuentro esos arándanos? No debería contarte esto, pero Tengo los Contactos adecuados Viven dentro de mi casa Y tienen arándanos azules Mi casa está en esa dirección, ten cuidado Ah, gracias, señor Ok Pues son hongos alucinógenes Una pequeña y minúscula en la casita Vamos a entrar Esta debe ser la casa de las hormigas Parece que está abierta, pero está muy atascada El poder de destrucción La echará abajo Una chifilada que puede cortar y destruir cosas peligrosas No Usa Oh, no, he roto la puerta Bueno, ahora puedo entrar Me puede servir, no lo quedaré Ah, ya sé, ya sé Combinar con Puerta Ok Necesitaría algo para Combinar con Esto Combinar con Esto ¿Cales sencillos? Que asco Alguien olvidó Limpiar el cepillo Es hora del té What the fuck? Wow, hormiga reina Nunca he visto nada parecido Carne No creo que le importe Si coja un poco de carne Para los hambrientos Para abajo ¿Puedo coger algunas vallas? Au El señor parece muy enfadado ¿Qué puedo hacer? ¿Tomar píldoras? No Desaparece la caja No me llevaré esa bolsa con todo ese sorb... Ah, ya La bolsa es mía Qué bonito Funcionó Ah, si el ozón exterminador de plagas Sí está muerto Muerto por las plagas Ok ¿Puedo usar esto? ¿Puedo usar esto? A ver Lo siento, lo siento Pero realmente necesito los arándanos Ah, me estoy tirando Ah, me estoy tirando El hacha Negativo Si quiero esto Y agarro los arándanos Ahí está Sí, los tengo Y huelen deliciosamente Bien ¿Qué hay aquí? Es extraño Pensé que las cervejas nunca cocinaban su comida ¿Qué es esto? Agua en una pila Señoras de blanco No íbamos saliendo de la chimenea Vamos que encontramos Diablos Oh, espera Si lo estamos aquí No Señor medianoche Señor medianoche Ok, entonces tenemos que darle los arándanos a esta cosa Y ahora sí A matarlo ¡Más allá! Oh, no es el señor medianoche Oh, tú no eres mi gato Oh, señorita Me has salvado de la miseria Pero ¿dónde está el señor medianoche? Supongo que estás algo decepcionada ¿A quién estabas buscando? Mi gato Me adoró al be gato El señor medianoche Oh, señorita No le tengo mucha presa a los gatos Ya sabes Uno negro de grandes ojos armillinos Intentó capturarme En serio mi gato también es negro Espera Quizás este gato sea mi gato Oh, señorita Si es el mismo Él es quien tiene problemas ahora ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno Voy a mostrárselo Sígueme, por favor No está tan lejos de aquí ¿Qué pasó? A ver, dime ¿Qué pasó? Ya estamos ¿Alguien se lo llevó? ¿Alguien se lo llevó, señorita? Pero han desaparecido Bueno Bueno, muchas gracias Tengo que encontrar una manera De recuperarle Si hay algo más En lo que puedo hacer por ti Hazme lo saber Estaré Por aquí ¿Fildoras? Mierda Rata muerta Rata ¿Quién te ha hecho esto? ¿Ha sido mi gatito? A ver Ahora sí podemos estar a la puerta No, no, no Se cerró Quitamos las píldoras El escaracerdo Ya está muerto, señor Gracias Y ahora a comer No puedo Y para que lo sepa No hay ningún gato adentro Sino una rata ¿Una rata? Oh, lo siento Ya lo ves Mis ojos están demasiado viejos También tengo problemas De corazón y espalda Muy Fastidiada También sufro de narcolepsia Y a veces no Ok, ya se quedó dormido Recuperamos mi hacha Recupera el hacha Lo siento mucho Escaracerda Ojalá no te viese matado Ok ¿Dónde habrá ido la dama de blanco? ¿Bono? 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 ¡Gracias! Y si le muestro esto a la rata, a ver si me lo puede leer Disculpa, ¿has robado tú un peine? Oh, ¿el peine? ¿El brillante y precioso peine? ¿Puedes dármelo, por favor? Vale, entonces, ¿podrías primero peinar mi pelo? Sí, puedo peinar tu pelo Gracias, mi señorita, eres muy amable Peine Ok Ahora, conseguir esa llave Ok, peine Lo usamos Con Hojas Aquí está su bonito peine, señores Oh, Fran La persona Finalmente lo viste Ojalá la llave abra la puerta que tú desees Y ahora, volaremos al sur Adiós ¿Puedo abrir la puerta? Oh, hermoso Adiós, señores brillantes Que tengan un buen viaje Chao Tengo la llave Tengo la llave Perfecto Perfecto Ahora vamos a abrir esa puerta La usamos ¡Ha funcionado! ¡Yuhuu! Ok, ¿entremos? ¡Ay! ¡Qué puertecita tan curiosa! Me pregunto a dónde conducirá Señor Medianoche, ¿estás ahí? Capítulo 2 Doble personalidad Oh, cielos ¿Dónde estoy? Fran ¡Ah! ¡Tienes un sombrero! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Un sombrero? Señor Medianoche, oh no Tu cabeza Gatito Espera un momento Este no es mi gatito ¿Qué es un sombrero tan raro? Tengo que encontrarle Espero que estés en alguna parte Bienvenida a casa Hermosa gatita Esperamos que te guste Tu nueva cama Sé buena y cómete tu comida Con amor clara y mía Esta no es mi casa Seguro que pensaron que yo era un gato No pueden quererme Ni siquiera me conocen Señor Medianoche, esas niñas Se lloran mi gatito No me gusta ser egoísta Pero ese es mi gatito De todas formas Me gusta el vestido azul que llevan Ok, pero vamos a dejar la edición hasta aquí Muchas gracias, Rubén Y nos vemos En la siguiente edición de Franvo Avanzamos bastante Para un solo episodio, la verdad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No me vemos en la próxima Gracias por ver el video Gracias.